Bien, este ha sido... ...de defensa del Pentágono, probablemente diría lo que Kaspar Weinberger sobre la crisis del Golfo. Es el momento de ganar. El caso es que este partido se intuye como la final anticipada del Mundial, y quizá por primera vez desde el inicio del torneo, existen las condiciones deportivas óptimas para una acción efectiva sobre los yugoslavos que tienen a tres jugadores con problemas físicos, Perasovic, Petrovic y Divac. Sin embargo, sin los titulares en pista durante muchos minutos, Yugoslavia se impuso a la Unión Soviética en este torneo, en único histórico para el baloncesto, lo que demuestra que la selección de Lusa Nipkovic es capaz de todo. En petit comité, el propio seleccionador yugoslavo ha explicado que tiene la íntima sensación de haberse equivocado al traer a Argentina a los jugadores de su país que se alinean en la NBA, y significativa es la apreciación de Don Nelson, el técnico de Golden State Warriors, que quiere dirigir a la selección USA en Barcelona 92. Este equipo yugoslavo es tan bueno que Petrovic parece uno más. Normal, un equipo que está jugando sin uno de los mejores pivots de Europa, o el mejor, Dino Radia, y no se nota, es un equipo de otra galaxia. Un conjunto que en la final de los Juegos de la Amistad ya se enfrentó a los Estados Unidos y le venció, 85 a 79. Entonces jugó Radia y Viva Chip Petrovic no, ahora es distinto. Y a un partido todo es posible, pero Yugoslavia sigue apostando por el primer puesto. Nosotros queremos jugar en finales y queremos estar en un gran finales para tener oportunidad para ganar este torneo. Estados Unidos sabe que sus intereses vitales se ven amenazados, pero jamás han dejado de prepararse para comprometer suficientes fuerzas para ganar. La sed de victoria de los USA es insaciable. Casi todos sus componentes son hombres fríamente calculadores de enorme ambición. Hace cuatro años en Madrid consiguieron el título. Entonces destacó un base enano, Tyron Bogues. Hoy, el base estadounidense es el explosivo Kenny Anderson, que aporta igualmente espectacularidad al equipo. Junto a él, destacan en el conjunto norteamericano los 2,6 metros de Billy Owens y más que su estatura, la potencia y velocidad. Owens es un jugador que, siendo grande, coge los rebotes con más autoridad, aunque en menor cantidad que un semigrande, lo que lo convierte en indiscutible del equipo americano. Si acaso, la decepción USA en el Mundial de Argentina ha sido Alonso Mourning, verdadero provocador al que se lo comió vivo Piculín Ortiz en el partido de Estados Unidos-Puerto Rico. Mourning es potente e intimidador. Gana bien la posición y tira bien de lejos, pero, provocaciones al margen, es un jugador que no mantiene ninguna irregularidad en los partidos. Yugoslavia es el mejor equipo del campeonato, el favorito. Tiene varios jugadores de la NBA. Es un equipo de calidad, con mucho talento. Pero nosotros nos hemos clasificado para jugar la semifinal. Va a ser duro competir con ellos, pero podemos dar el campanazo. Podemos llevarnos la victoria. Lo que es evidente es que Estados Unidos tiene capacidad para lograr sus objetivos. Los yugoslavos no deben dudar que se enfrentan a una selección lista, dispuesta, y capaz de entregar sus fuerzas al combate semifinal y ganar, como harían los Estados Unidos en el Golfo, si fuera necesario. A una semifinal.